saludos como están dios bendiga a todos los que me están viendo en esta hora en este vídeo de hoy quiero compartirles algunos lugares que fui a visitar allá en caguas puerto rico algunos lugares de comida rápida y también restaurantes deliciosos yo espero que ustedes puedan tomarse un tiempo y cuando vayan a visitar a puerto rico consideren visitar estos lugares porque de verdad los van a disfrutar muchísimo así tanto como yo lo disfruto así que sean bendecidos en esta hora que disfruten este vídeo hello guys thank you so much for being here today's video would like to share with you some of the places that i visit in caguas puerto rico the city that i grow up and we are literally 20 to 30 minutes away from san juan puerto rico if one day you decide to visit puerto rico go ahead and take advantage of those address and phone number that i leave out there for you so i hope you enjoy now here we are in raíces where you eat classic food the best so i have here look at the the beauty of the people of raíces and food look at how it was so bad look at how it was the plate full to deliver it and we can't resist it blessings thank you here we are in raíces en caguas 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 here we are in raíces and you can make awesome here we are in raíces here how it is here we are in raíces and we have to in a de teléfono y vamos a comer aquí en la supercarga clásico seguido y llegamos a café don ruiz aquí 100% aprobado este café de dos ruiz aquí en caguas llama y ordena esto es café don ruiz que tienes que decirle a mi gente que vengan para acá y ordenen el café ahí ya les doy la información y ahí estábamos las piraguas más ricas del mundo chequeate para que sepa con lo que hay estamos en la plaza de ponce y en i i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! 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 vas a comer. Y esta gente, tú les llamas, puedes ordenar y puedes recoger también. Eso fue lo que nosotros hicimos hoy. Llamamos, ordenamos y mira, ya estamos cerca para recoger la combinación de mini combinación pepper steak. Mi hija, pues creo que ordenó los dumplings, que también vamos a estar mostrándole eso. Óyeme, esta gente está aquí cerquita en Bairoa. Cerca también de los kioscos que les estaba mostrando en el video anterior. Así que ya estamos llegando aquí. Esto es rapidito. Elo ahí, ahí está. Jumbo Restaurant. Chinese rice, ¿ok? Chinese food. Mira, ahí está. Jumbo Restaurant. Entonces, ahora mi hija va a recoger la combinación. Y nada, y vamos a estar aquí disfrutando del carro. Y le voy a estar mostrando nuevamente este plato exquisito, o por lo menos mi favorito, para que ustedes vean. Y miren esto. Díganme ustedes, esto ya les dije, esto se ve brutal, pero sabe mejor. Caballero, esto es lo más delicioso y más rico, más blandito que hayan podido hacer. Así que nada, ven para acá. Dios te bendiga. Adiós. 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 y y y y